Mi nombre es Carlos Enrique Morales, mi hermana, Surama, mi esposa, Pati Estrella, venimos de Guatemala, mi esposa es colombiana pero vive en Guatemala y queremos felicitar a esta agrupación que fueron excelentes, un servicio maravilloso, puntual, atenciones, coordinación, más no podemos decir, los felicitamos, efectivamente, muchas gracias. Visitamos Islas Ballestas que es un paraíso para deleitarse de todos los pingüinos y focas y todo el mar. A mí me encantó el desierto de Ica, me imaginaba lo belleza que es ahí. Bueno y a mí pues me llamó mucho la atención todo lo que es Nazca, ver las líneas, sobrevolarlo fue maravilloso y también pues ver Machu Picchu en su esplendor, saber que es una maravilla que es muy visitada y de verdad que vivir la aventura es una experiencia muy linda que le recomiendo a todos los que estén viendo este video y agradecerle a la agencia porque su logística es de verdad excelente, su puntualidad, su atención y la gente que tiene de verdad que es una riqueza que tiene Perú, su gente y su cultura. Vengan a Perú, los invitamos a venir.